Producción Estérele Torrejón presenta Y dice usted Ausentina de Spister vive alejada del mundanal ruido y del COVID letal Y dice usted que un virus venido de la China ha contagiado al mundo y a causa de eso se ha producido un confinamiento Pero ¿qué me dice? Pero ¿cómo? ¿Os agolpabais a comprar compulsivamente papel higiénico? ¿Y formabais con las inmensas empanaderías, cajeros y estancos? Que los sanitarios recibían muchos aplausos desde las ventanas ¡Vaya con la situación! ¿Os agolpíais como enanos y os pasabais todo el rato machacando el cuerpo? ¿Con el deporte y jugando sin parar a la consola? Y encima os saludáis con el codo y por la calle todos vais con una escarilla Y que tenéis que haceros unas pruebas para detectar si os habéis contagiado ¡Qué barbaridad! O sea, que para valorar si padecéis dicha enfermedad os meten unos palitos por la nariz hasta que ase el cerebro ¿Y la vacuna para cuándo? Tienes que lavaros las manos a todas horas Vaya numerito Y en las terrazas solo podéis sentaros en pequeños grupos para tomar un simple café Y aparte de eso, los políticos no hacen más que discutir y discutir Y claro, pues os llenan la cabeza de pájaros ¿Y qué espera que le haga con la situación, Inginio? Pues que os frían en paraguas con vuestros virus ¿Y dice usted que a pesar de todo Rafa Nadal seguirá ganando el Roland Garros? ¡Chico! ¡Gracias a ir sin mascarilla! ¡Hay que jodese! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Bravo!